Un caso que también es importante, un caso en el que también ha intervenido la Diviac, se trata del caso de los huaikis en la sombra. Y es que una de las personas más importantes, una de las personas más cercanas a Nicanor Boluarte, investigado por este caso, decidió confesar y declararlo todo. Y Carla Ramírez accedió a este testimonio. En este testimonio, sumamente importante, lo que dice el señor es cómo era su participación y la cercanía que tenía con el señor Nicanor Boluarte. Y dice que él participaba de estas reuniones y que además él era el que quería formar el partido y el que hacía todas las cosas para formar este Partido Ciudadanos por el Perú. Pero también dice una cosa que es la más importante, que dentro del plan estaba utilizar a prefectos y subprefectos. El reportaje es de Carla Ramírez. Edwin Walter Ugartenina. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Edwin Ugartenina. Mientras el abogado Edwin Ugartenina iba dando sus generales de ley ante la justicia, Nicanor Boluarte lo escuchaba relajado y tranquilo. Lo que ni Boluarte ni ningún presente sentado aquí calculó es que este hombre de pie se convertiría en el primer delator de los huayquis. Ugartenina, personero legal del Partido Ciudadanos por el Perú, ha confesado ya que gracias a la ayuda de la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor usó toda la maquinaria de prefectos y subprefectos de este gobierno para la inscripción de su partido CPP. Nicanor Boluarte indicó que estaba impulsando comités ciudadanos con miras a formar un partido político. A partir de ese entonces contaba con el apoyo de la presidenta de la República, su hermana Dina Boluarte. Quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y subprefectos tanto provinciales como distritales. Edwin Walter Ugartenina. Así es como Edwin Ugartenina, ex aliado de Nicanor Boluarte, ha decidido confesarlo todo. A lo largo de 14 páginas, Ugartenina cuenta con fechas y detalle todos sus encuentros con Nicanor Boluarte y toda la estrategia para levantar su partido político a costa de funcionarios del gobierno de su hermana, aunque ella lo negara. Es que dejen de difamar a mi hermano, que él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos y subprefectos. Hoy, un co-investigado de su hermano la desmiente. ¡Todos saltando, saltando! ¡Arriba las palmas! Las primeras alianzas se hicieron en el furor de la victoria electoral de Perú Libre el 2021. Víctor Torres, el amigo de infancia de los hermanos Boluarte, era el hombre orquesta en los festejos por la victoria de Dina Boluarte como vicepresidenta. Víctor Torres apoyaba a Dina con la misma lealtad que a Nicanor. Dos o tres meses después de los resultados de la segunda vuelta electoral del año 2021, manteníamos comunicación permanente con Víctor Hugo Torres Merino. Me indicó que Nicanor Boluarte y él, aprovechando que durante la segunda vuelta electoral se habían formado varios comités ciudadanos apoyando al Partido Perú Libre, habían logrado contactarlos y les habían propuesto formar un partido político, los mismos que aceptaron la propuesta. Nuestra unidad de investigación, en efecto, ha captado esa alianza en incontables videos de seguimiento. Víctor Torres, Edwin Ugarte Nina, una y otra vez en reuniones con Nicanor Boluarte. Víctor Torres, con respecto a Nicanor Boluarte, indicó que estaba impulsando comités ciudadanos con miras a formar un partido político y que estaba buscando designar a alguien que no tenga antecedentes penales para que cumpla la función de comprar el kit electoral para la creación del partido político. El primer gran evento, el primer plenario nacional, se dio el 26 de noviembre del 2022. En la mesa de honor estaban nada menos que Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, y su hermano Nicanor, soñando con su propio partido. El hoy confeso Ugarte Nina estaba presente. Dina Boluarte agradeció a los miembros del Comité Ciudadano que habían apoyado en las elecciones del año 2021 al entonces presidente Pedro Castillo. Los participantes de la reunión le aplaudieron. Nicanor Boluarte indicó que era necesario formalizar el partido político y les dijo a los presentes que vayan contactándose con personas de confianza porque una vez comprado el kit electoral, se tenían que recolectar firmas ya que era uno de los requisitos trascendentales para la conformación del partido. Los astros le fueron propicios. Dos semanas después, Dina Boluarte se alzaba a lo grande como presidenta del Perú. Nicanor Boluarte parecía oler la fragancia del poder. Días después que Dina Boluarte asume como presidenta de la República, me reuní con Nicanor Boluarte en su departamento. Esta reunión fue muy importante ya que Nicanor Boluarte a partir de ese entonces contaba con el apoyo de la presidenta de la República, su hermana Dina Boluarte. La confesión de Edwin Ugarte Nina contra Nicanor Boluarte y el propio aparato de gobierno es lapidaria. Nicanor Boluarte, Víctor Torres y otros se encargarían de contactarse con personas de su confianza a nivel nacional en cada departamento del país para que dichas personas sean los coordinadores y puedan recolectar personas de confianza para que sean designados como prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales, condicionándolos a concretar sus designaciones solo, si posterior a esta se encargarían de afiliar y registrar personas al partido. Con respecto a mí, en la reunión se acordó que me encargaría de adquirir el kit electoral, ya que era la única persona que no tenía antecedentes penales. En marzo del 2023, Edwin Ugarte Nina, ya como personero legal de Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones, fue grabado por nuestra unidad de investigación llevando las buenas nuevas a Nicanor Boluarte junto al siempre fiel Víctor Torres. Teníamos la certeza y hoy la prueba de que llevaban los documentos para el futuro partido CPP. Nicanor Boluarte procedió a revisar los documentos y me dijo Bien, Doc. Asimismo, le dije que dicho proceso tenía un año de vigencia para recolectar 25.000 firmas y formar 66 comités provinciales a nivel nacional con fines de presentarlos debidamente al Jurado Nacional de Elecciones. Desde marzo del 2023, con Nicanor Boluarte siempre a la cabeza, se iniciaron con fuerza las coordinaciones a nivel nacional desde grupos de WhatsApp que repartían los idearios entre prefectos y superfectos y emisarios en provincias que repartían las fichas de afiliados para ser llenados por funcionarios del Estado. Nicanor Boluarte permanentemente se comunicaba con los coordinadores a nivel nacional para que le informen sobre cómo se iba llevando a cabo las afiliaciones. Quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y superfectos tanto provinciales como distritales. Conforme íbamos grabando los movimientos partidarios de Nicanor Boluarte, ellos se iban organizando y una vez descubiertos, empezaron a esconderse. En la reunión, Úrsula Quispe nos mencionó que el medio de comunicación Canal 4, América Televisión, se había comunicado con ella pidiéndole una entrevista. Sin embargo, ella no había respondido. En vista de ello, nos dijo que era conveniente ya no asistir a este inmueble, porque al parecer nos estaban siguiendo, por lo que Nicanor Boluarte indicó que no nos reuniéramos en su oficina y que dejemos de frecuentarnos por un tiempo y que una vez calmadas las aguas, él se comunicaría con nosotros para reunirnos en otro lugar. De la Casa Oficina de Nicanor Boluarte, la dirigencia de Ciudadanos por el Perú cambió su central a una oficina temporal en Javier Prado. En la reunión, Nicanor Boluarte indicó que dicha oficina sería el nuevo lugar de reuniones con miras a la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú. En dicha reunión también se tocaba el tema de la afiliación de personas al partido, tarea que Nicanor y Víctor habían encargado a los coordinadores regionales a nivel nacional, quienes a través de los prefectos y subprefectos continuaban afiliando personas para así seguir ejerciendo dichos cargos. Seguían las mudanzas, huyendo de las cámaras de América Televisión y de los reportajes que ya se difundían en cuarto poder hasta llegar a esta oficina en Lince. Aquí mismo hemos tenido ya testigos contando cómo se alquilaban prefectos y subprefectos de este gobierno. Martín Carvajal me dijo que firme los libros de comités y me negué a hacerlo. Quiero precisar que Úrsula Quispe, con relación a esta firma, me dijo Oema, no quieres firmar el acta. A esa procás, Úrsula Quispe, también la hemos grabado en la casa de Nicanor Boluarte y en el local de Lince. El hermano presidencial la nombró presidenta del partido. Ninguno estaba dispuesto a que el periodismo frenara sus anhelos partidarios. Entre los meses de enero y febrero del 2024, aproximadamente, me reuní con Nicanor Boluarte. Aprobamos por unanimidad el logo del Partido Ciudadanos por el Perú. Ya tenían afiliadas a la cantidad de personas que requería el Jurado Nacional de Elecciones y también ya se tenían instalados los 66 comités provinciales. Con todo el trabajo hecho, con la ancha base de prefectos y superfectos funcionarios del gobierno, el hermano presidencial logró presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones más de 32.000 firmas llevadas en furgoneta, siempre tras bambalinas, siempre bajo la sombra. Quiero precisar que Nicanor Boluarte Segarra era el único que decidía las riendas del partido. Hoy Nicanor Boluarte y todos los que fueron detenidos con él gozan de libertad. Edwin Ugartenina, el hombre que una y otra vez hacía su mayor esfuerzo por tapar su rostro de las cámaras, es hoy el primer delator, el primer investigado confeso de cómo Ciudadanos por el Perú es un partido armado en base a los prefectos de este gobierno de Dina Boluarte para satisfacer el anhelo político del verdadero huaygui presidencial. Vamos con una imagen que ustedes han visto en el reportaje, pero que congelada permite resaltar que esto no es simplemente una declaración, porque normalmente cuando alguien confiesa o declara o hace de testigo o de colaborador siempre dicen, bueno, son sus declaraciones, tiene que corroborarse con algo. Hay varias corroboraciones y algunas de ellas tienen que ver con las imágenes que se han captado en su momento y que han sido propaladas en alguno de nuestros reportajes. Por ejemplo, en esta imagen vemos a Nicanor Boluarte, a Víctor Torres y a Edwin Ugarte justamente antes de una de estas reuniones frente a la casa de Nicanor Boluarte. Edwin Ugarte también tenía una relación tan cercana que se benefició con contratos del Estado y también tenemos una imagen sobre estos contratos que les vamos a mostrar. Son órdenes de servicio del año 2022 y 2023. Para el programa País de Midis tuvo tres órdenes de servicio por 32 mil soles. Para el IPD tuvo una orden de servicio por 27 mil soles. Y para el programa País de Midis en el año 23 tuvo dos órdenes de servicio por 31 mil soles. Todos estos son cosas que son más que un testimonio, son las evidencias de las relaciones que existían entre estas personas. País de Midis